Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries, vamos a empezar. Y he puesto el sol pensando en ti, en ese 3 de bastos, amigos. Sol en Aries, mirad cómo éramos entonces, cuando éramos pequeños, los niños, el sol, un viaje a dónde, amigos, a lo imposible o a lo posible. Aries, estamos estrenando esta baraja, que como veis es muy hermosa, estilo gótica, también tiene muchas referencias o yo las veo con cuentos infantiles. Sabremos qué está pasando en tu situación. Mirad qué cartas, qué belleza vamos a escribir nuestra historia, Aries, y a saber qué estás sintiendo, quién tú quieres, nueve de copas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, quién es esta persona y cómo manifestaréis este gran amor. Aries, voy a deciros que no os perdáis el ritual de este 23 de abril de la luna llena, rosa, y también os he dejado este vídeo para miembros nivel magia, donde podréis garantizar, a través de ciertos guías, son tres, que podáis hacer otros rituales. Tenéis ya su energía ahí. Si seguís todas estas instrucciones, indicaciones, todo irá bien. Tú solamente tienes que hacer lo que digo, amigos. No os voy a decir que os pongáis en vuestra casa a llamar a cualquiera. Me refiero a los guías espirituales. Hay que tener esta formación, pero si lo hacéis a través del vídeo, estáis seguros. Todo lo que veis aquí, rodeado, mi casa, está protegida. Bien, Aries, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién es esa persona, Aries, para ti? ¿Qué le depara Aries? Aries, los enamorados. Exploración. San Rafael quiere darte este mensaje. Sal del agua, Aries. ¿Qué le depara Aries en esta semana? La justicia. Vamos a arreglar nuestros contratos cármicos. Aries, ¿qué está ocurriendo contigo? Aries, mira esto. Ahora mismo aquí cerca, en mi mesa, no tengo una baraja de Raider White. ¿En qué carta salen estos girasoles? Ahora tendría que buscarla aquí, amigos, y veamos dónde está la carta del sol. La carta del sol y la reina de bastos. Porque en esas dos salen los girasoles, amigos. ¿Dónde están los girasoles y los tengo delante? A veces no vemos lo que está frente a nuestros ojos. Aries, ¿ves estos girasoles de aquí? Los tienes en tu cabeza, una mente brillante. Te espera no solo un futuro, estamos hablando del dinero, de tu casa, de algo que tú quieras mucho, con ilusión. Quédate con este cartel, donde pone viajar a través de lo imposible. Y los niños, como nosotros, podemos quedarnos fascinados ante lo que el sol nos presenta. El 444 es para ti, junto con un 333. Dos niños, pero ya sois adultos, Aries, para tener esta historia de amor. Hay tres bendiciones en esta lectura. Podrían ser más con el 444 y para quienes la veáis, San Rafael dice, sí, amigos. Vamos a dejar dos grandes números maestros para vosotros. Estamos en vuestros tiempos, Aries. La justicia, karma, sal del agua. Nos quedáis tanto tiempo buceando o pensando o divagando o en vuestros sueños. Yo quiero que esté aquí en la tierra, en este momento. A veces está bien bucear en los sueños, como esos niños. Tenemos a la justicia. Se va a levantar para ti un periodo muy bonito, Aries. Empieza a recoger tus flores. ¿Habéis puesto algunas flores en vuestra casa? Si no, hacedlo. Pueden ser diversas. En esta ocasión, no os voy a decir exactamente rosas. Pueden ser rosas, girasoles, gladiolos. ¿Qué tipo de flores os gustan silvestres? Pongamos aquí. La justicia. Once. Vamos a arreglar. Este problema sí lo ha habido. Los enamorados. Número 6. San Rafael. Géminis. Aries. A ti te ama mucho alguien. Tienes grandes oportunidades con tus números maestros. De arreglar y de entenderos con la justicia. El 6. Estoy loco, loca por ti. Es la primera carta. Aquí hay amor, amigos. Vamos a colocar Géminis 6 en los enamorados. ¿Qué más nos va a decir? El tarot. Aries. ¿Qué le depara a Aries? En esta semana. De abril y próximos tres meses. Aries. ¿Qué más nos quieren decir? San Rafael, nuestros guías. Aries. Un caballero de copas. La primera carta. Y estoy tocando el agua. Te he dicho sal. A la tierra. Aquí te vas a encontrar a una persona. Acuario y Pisces. La primera carta para vosotros. Hay un enamorado o enamorada. Viene por ti, Aries. ¿Qué le depara a Aries en esta semana? De abril y próximos tres meses. Aries. Aries. ¿Qué es lo que siente esta persona? Aries. Más amor todavía. Dos cartas con inmensa agua. Hay alguien que está fantaseando contigo. Ya lo ves. En el paje de copas. Todavía puede estar en secreto. Algunos ya estáis juntos, amigos. Hay alguien que está cruzando caminos por ti. Qué bonita o qué bonito eres. Estoy mirando la copa. Soy una persona sensible, vulnerable, romántica, tierna. Como ese caballero o este paje. ¿Qué más? Es un marinero. Le gusta el agua a tu persona y a ti. Hacéis natación. Estáis en alguna piscina, polideportivo, cerca del mar. Aries. Y si no deberías hacerlo. ¿Qué le depara a Aries? ¿Qué más? Un rey de pentáculos. Tauro. ¿Qué le depara a Aries? En esta semana. De abril y próximos. Tres meses, Aries. ¿Qué sentimientos tiene por ti? La fuerza. Amigos, una persona tiene ciertas particularidades. Sentimentalmente se abre como un paje de copas, caballero de copas. Tenemos un rey de pentáculos. Es Tauro. Quiero estar en mi trono, en mi castillo, cuidando de los míos. Y la fuerza. Tenéis que tener paciencia, amigos. Ya teníamos a los enamorados. Impactas en esta persona muchísimo sentimentalmente. Aries. ¿Qué le depara a Aries? Vamos a sacar dos cartas más. En esta semana de abril y próximos tres meses, Aries, con la mente nosotros podemos controlar lo que sucede en nuestro entorno, como hace la fuerza. ¿Quién se rendiría? Amigos, el tres de bastos. Tú lo estás viendo. Voy a contaros algo que me ha pasado con una lectura cuando vi esta carta. De hecho, amigos, no la he estudiado. Quería que entre todos viéramos todas estas imágenes, detalles, símbolos y que la descubriésemos. ¿Cuántos habéis visto la película original de Judy Garland, El mago de Oz, o habéis leído el libro? Porque cuando vi el tres de bastos, amigos, yo veo a Dorothy, el mago de Oz, en ese tres de bastos. Quiero volver a casa. Quiero ver quién me encuentro en mi camino. Hay un carruaje, hay unas maletas y hay un sol en Aries, perfectamente alineado. Con estas cartas, espérame, hay un carruaje, alguien viene a llevarte a un castillo. Aries, dos cartas más. ¿Qué le depara a Aries en esta semana? De abril y próximos tres meses. Aries, dos cartas más para vosotros. Tenemos la templanza, hay comunicación, amigos. San Miguel está aquí. ¿Qué le depara a Aries? Puedes empezar a hacer viajes, actividades, deportes. Aries, una carta más para vosotros. Amigos, ¿esto te da miedo? Aries, ¿qué tenemos en la base de la baraja? Amigos, mira. Porque entendéis que os he dicho tantas veces, aunque tengamos barajas diferentes, aunque yo sacase aquí 20 barajas, no importa. San Rafael nos va a dar este mensaje, porque no os quiere ni bloqueados, no os quiere asustados, ni con pesos a cuestas. Tampoco quiere ver que perdáis oportunidades. La sabiduría, sí, en el ermitaño. Aries. Tenéis la oportunidad de leer ese libro. El mago de Oz. Lo hice cuando era muy pequeña, amigos. Tres de bastos. Vuestros solenarios. Estos tres bastos, es que son mágicos, amigos. Quiero que escribáis. Tres bendiciones son para mí. Que leáis El mago de Oz o que lo veáis. La película original. Tengo la templanza. San Miguel, qué hermoso, amigos. Catorce, Sagitario. Estoy conduciendo mejor mi vida. Hay muchos animales, personas que pueden atravesarse y en realidad te están ayudando. Este carruaje, por favor. Estoy aquí. Estoy sacando este pañuelo. Quiero llegar a casa. ¿Cuál es tu casa? Esta. Rey de Pentáculos. ¿Quieres venir a mi casa, a mi castillo? Una persona bastante sincera y serena. Contauro, el rey de Pentáculos. Qué hermoso San Miguel aquí. Muchas cartas las estoy descubriendo ahora, amigos. Caballero de copas. Acuario y Pisces. Te quiero. Me encanta cómo te comportas. Cómo te admiro en tu trabajo, en tus inventos, Aries. Hasta las historias que le has contado de personas que has conocido de tus viajes. Con ese tres de bastos. La fantasía inunda esta lectura y también debería hacerlo en tu vida. Amigos, hay muchas flores, animales y sentimientos. Amigos, el ocho de copas, Pisces. ¿Alguien se fue con un bolso en la mano? También hay otra persona que regresa. Igual que este personaje. Me voy con la luna llena entre el mar y las aguas. Aquí estoy a punto de regresar. Aries, ponte algo rojo esta semana. El rojo no solo trae buena suerte. Llama mucho la atención. Nos da fuerza. Fuerza como esa carta. Con Leo. El paje de copas. Cáncer, Pisces y Scorpio. Ya he valorado lo que siento por ti. Y mira qué ojos tan grandes tengo. Mirando esta copa. Qué ilusión me das. Los enamorados, amigos. Aries. He estrenado esta baraja. He hecho ya tres lecturas, cuatro. Es la primera vez que sale esta carta. Por este motivo, Aries. Mira a los enamorados. Mira aquí cómo está el arcángel San Rafael. ¿Hacia quién lanza esta bendición? Hacia vosotros. Aquí estaría el obstáculo. Otra persona. O una decisión que tú debas de adoptar o de cambiar. Una creencia. Es el otro. Pero realmente vosotros os amáis aquí. Y San Rafael está mirando en esta dirección. Si vosotros lo veis. No aquí. Aries. Géminis. La primera carta. Aries. Vas a decirme quién es esta persona. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha podido marcharse? También lo hemos visto. Que también vuelve. ¿Y tú también? Sí. ¿Que estáis aquí juntos los dos? También San Rafael. Gracias. San Miguel. Están aquí presentes. Aries. Decreta esta lectura. Y que sea para ti. Gracias, amigos. Y quedaos con esta imagen. Qué representación tan, tan hermosa. Gracias y bendiciones. Feliz semana a todos.